¿Por qué el 1111, Gaby, es tan pero tan importante? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Así es, así es que les voy a decir por qué en el número de Los Ángeles el 1111 es tan importante. El número uno quiere decir pide tu deseo. Así es que recuerda cuando tú veas los 1111 los puedes ver en números repetidos en el celular, que puedes recibir 11 mails, sean las 1111 y tener 11 de pila. ¡Voilá! Ese es un mensaje poderosísimo de Los Ángeles y va muy guiado por el arcángel. Gabriel, por eso está aquí el arcángel Gabriel. Aparte hablamos que en el mes de abril Gabriel va a estar muy pegado con nosotros. Así es que recuerda que el 1 significa pide tu deseo guiado por Los Ángeles. En ese momento se tienes que ver y venir a tu mente ese deseo que tanto estás pidiendo o pedir uno nuevo y tenlo por seguro que ellos te lo van a estar concediendo. Por eso es muy importante que tengan en cuenta el número 1 como pide tu deseo y cambia tus pensamientos en positivo para que atraigas todo lo que deseas. Y los voy a dejar con esta frase hermosísima, hermosísima, de el arcángel Gabriel que dice... Aquí tenemos al arcángel Gabriel, ¿verdad? Así es. Está con nosotros presente aquí. Que es el del número 1. Así es que los dejo con esta frase de pide tu deseo, yo te tomo de la mano para guiarte a conseguirlo. Atentamente el arcángel Gabriel, abrácelo, vívalo. ¡Ay, qué increíble! ¡Ay, qué increíble! Gracias, ya vi, qué hermoso. Así que atención, mucha atención a esas señales cuando vean el 11 en una mesa, el 11 en el horario en el reloj. Apúntenlo porque es el arcángel Gabriel que nos está platicando. O en una cuenta que pagas y son 1111, es una señal para ti. Disfruta este número al máximo. ¡Gracias!